Construcción de UPCs a paso lento. Existen 42 unidades de policía comunitaria pagadas, pero que solo reposan en estudios. La ola de inseguridad que azota al Ecuador se desconecta del discurso oficial de respaldar la labor policial, pues la entrega de implementos y edificaciones siguen prorrogadas. Durante el régimen de Lenín Moreno, la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó en noviembre de 2019 la asignación de 100 millones de dólares para la construcción de nuevas UPC. En el gobierno de Guillermo Lazo se han cambiado las fechas, pero la obra no se concreta. La defensa conversó con Martin Chang, gerente de la empresa china CRBC, quien afirmó que cuentan con los estudios definitivos ya aprobados para la construcción inicial de 42 unidades policiales, pero que la ejecución no pueden hacerla porque el Ministerio del Interior no nombra al administrador de contrato. No obstante, el ministro Juan Zapata, previo a entrar a una reunión, nos dijo que los funcionarios están nombrados y dio nuevas fechas impostregables de la entrega de las UPC. Ya está puesto, ya ha puesto gerente de proyecto y él tiene todo su equipo donde consta todo ese tema y el administrador del contrato nunca se cambió porque es el mismo del Ministerio del Interior. Yo voy a citar una reunión para esta semana porque lo que yo no voy a permitir es que se rompan los plazos que ya están planificados que ellos me dieron. Finales de junio 35 UPCs, finales de julio 10 UPCs más. Entonces, al momento, ¿qué pasa con la empresa? ¿Está incumpliendo? Tiene que trabajar, tiene que continuar, nos dieron un cronograma y yo seré estricto en eso. Martín Chang, responsable del proyecto, sostuvo que como empresa han enviado más de 20 comunicaciones sin ser atendidos. No obstante, no precisó la fecha de la última petición. Las UPC a construirse con prioridad están ubicadas en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manaví y Pichincha y podría tomarles tres meses su ejecución. Somos la defensa, defendemos la verdad con periodismo.